En esta ocasión estamos en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caguazú, con nuestro evento denominado Ruta Mipimes. En este evento nosotros traemos los servicios de desarrollo empresarial para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, aquí en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caguazú. Arrancamos con nuestra ruta hoy a las 9 de la mañana con nuestro consultorio empresarial donde tres profesionales estuvimos brindando consultorio empresarial para las Mipimes previamente agendadas. Luego seguimos las actividades a las 3 de la tarde con la apertura oficial a cargo de las autoridades. Así también estamos en el predio con una feria de Mipimes en donde podemos encontrar diferentes productos de los microemprendedores de la zona de Caguazú. Estamos en el campo general de la Universidad Nacional del Caguazú, presentando aquí la ruta Mipimes que está trayendo el Ministerio de Industria y Comercio en nuestra ciudad de Coronel Oviedo, Departamento del Caguazú. Mi nombre es Beatriz Arzamendia, soy alumna de Contaduría Pública del tercer año. Estoy aquí ayudando a los consultores, ellos nos están capacitando y ayudando así a las medianas y grandes empresas de nuestro departamento. Mi nombre es Rocío Mabel Ibañez Sosa, soy de Coronel Oviedo y estoy cursando el tercer año de Contaduría Pública y estamos aquí ayudando a los que vinieron a hacer el curso sobre capacitaciones para las pequeñas y medianas empresas y les estamos ayudando, capacitando, dando consejos de cómo pueden vender sus productos, cómo pueden mejorar y en eso estamos. ¡Gracias!